¿Cuál es el temor de que Ranfi se lance al ruedo? Que haya una segunda vuelta y queden barridos todos los partidos tradicionales y eso dé al traste con lo mismo que pasó en Guatemala y con lo mismo que pasó en El Salvador. Que un rostro nuevo se eleve, barra con todo, entonces cambia la historia.